¿De qué pediste? De dulce y de sal. ¿Le gustan? ¿Qué sí? ¿Qué? Somos las de Divina del Vallenato. ¿Divina? Sí. Me queda bien el nombre, ¿ve? ¿Lucas Sandoval está celoso? Uy, eso sí es novedad en esta casa. ¿En qué momento me cambiaron a mi marido? Tenemos algo para gente. Estamos de mucha gente. ¡No logramos! ¡No creerlo, cabrón! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Ay, al fin, al fin! ¿So I guess you know each other? This is my sister, Marisol. Thank you. You're every bit as good as Rosie told me you'd be. I want her over in the end. ¿De qué, honey? Yes, you did. Okay, now you all better get in the carriage and go. You don't want to be anywhere near here when the real marshals come. ¡Rosie! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! There's a doctor in town. Please go get him. ¡Te amo, Dios mío! ¡Te amo muchísimo, muchísimo! ¡Soldado enemigo! ¡No te santo! ¡Los chingados estaban pendejos! He was escorted to the mountains without incident. Also, to prevent bloodshed. Terrorism is good for business. It's insurance. ¿De qué does that mean? ¡Puedes sacar a la puta cabeza del culo por un segundo! ¡Puta madre, Alejandro! I can tell you where to find the missiles. When you return, I'll tell you where Hassan is. In exchange, you will let me go and get the fuck out of las almas. ¡Se me largan ya! ¿Qué va a pasar cuando encuentren el cadáver? Nadie sabe que estamos aquí. Nadie tiene ni idea. Mírame, 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 mírame. Nosotros no tenemos por qué cargar con ese muerto. Yo estoy cogiendo un cultivo de los que están a mi nombre. Eso es todo. A partir de esta mañana, ya es propiedad de mi empresa de cannabis. ¿Cannabis? O sea... Marihuana, papá, marihuana. Que yo mate a Asaf. ¿Cómo hago para que lo entiendas? Que Asaf no lo asesinó a nadie, Fefe. Yo rebasté el cuerpo, ya te dije. ¿Dónde guardamos el cuerpo de Asaf? ¿Qué? ¿Dónde está? Ya lo encontraron. ¿Cómo así? Ayer salió la noticia en un periódico del Tayrona. Y dice que fue un homicidio. ¿Quién mató a Asaf? Ignacio no sabe. ¿Cómo que no sabe? No sabe. Porque él no estaba ahí. ¿Y tú cómo sabes que él no estaba ahí? Porque fui yo. ¿Por qué estás aquí? Puedes ser honesta conmigo, porque... Si tú... Estás aquí conmigo. Y en este momento estoy... Regia. ¿Cómo no? Empoderada. Y ahora es que te esté pidiendo ninguna explicación a ti, pero... Me merezco una. ¿No crees? Necesito que te vayas. Vete, vete, vete. Ahora. No creo que tu marido quiere que me vaya. ¿Qué pasó entre Antón y tú? Tú me darías tu número. Por si necesito alguien de confianza que me lleve. Tú sabes que hoy en día no se encuentra cada loco manejando Google. Te lo voy a dar, pero yo espero que sea para vos. Un placer. Hola, mi amor. Transmite. No, 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 no. Yo me quedé toda la noche pensando en la injusta que en la vida. ¿Por qué? Pero estás conmigo, ¿qué? Ajá. Ridículo. Algún día tendrás que volver a probar. Podría ser hoy de pronto. ¿Y qué pasó con eso de... Yo no quiero perder el control. No sé. Si hay alguien con quien me arriesgaría a perder el control es contigo, ¿no? Te amo. Yo sé, yo te amo también mucho. Ahora se te paga el papá. Ay, por favor.